¡No, no, 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 no! Juan de Icardi, llévate ese paquete a tu casa. Muerto, sin códigos, ni actitud tiene tu alcancía personal. ¡Posento para Icardi! Juan de Icardi, me parece que tendrías que ir comprándole la colección completa de Higuaín. Muy verde tu Taxi Boy. ¡Posento para Icardi! Juan de Icardi, mamita, tu Mauro en 25 minutos se perdió más goles que el Pipa en toda su carrera. ¡Posento para Icardi! ¡Posento para Icardi! Una pregunta, tu marido, Mauro Icardi, ¿trajo las piernas o las dejó en Italia? ¡Se va a ir Icardi! ¡A la cancha el flaco Javier Pastore! Lo traen a Mauro Icardi, un perro, para cómo viene con Juan de Icardi, que llora por un palco y cartón lleno. Ulises Bueno canta el himno. No, no, paren, no estuvo mal. Ulises cantó el estribillo. No, no, paren, no, puertas por un palco. No, no, paren, no, aman, paren. Gracias por ver el video.